Bienvenidos a Cuida tu Salud. Las reacciones adversas a los fármacos son comunes y casi cualquiera puede causarlas. Las reacciones van desde una irritación o efectos secundarios leves tales como náuseas y vómitos. La mayoría de las alergias a medicamentos causan erupciones cutáneas y urticarias menores. La penicilina y los antibióticos conexos son la causa más común de alergias farmacológicas. Los síntomas de una anafilaxia como también se le conoce a la alergia farmacológica son ronchas, picazón, hinchazón de los labios, dificultades para respirar en algunas ocasiones. Si sospecha que está afectado por un medicamento lo más recomendable es que visite a un médico. Esto fue todo en Cuida tu Salud. ¡Gracias!